¿Qué tal amigos de Cazadores de Fake News? Mi nombre es Jess y el día de hoy les vengo a hablar de un tema que seguramente a ustedes también los tiene vueltos locos. Se trata de una noticia que se está difundiendo en redes sociales, la cual habla de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo ante la prueba de coronavirus COVID-19. Recordemos que ayer fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues esta noticia surgió luego de que se confirmara que su vocero, Fabio Vangarten, dio positivo ante la prueba del coronavirus, lo que ocasionó que el presidente Jair Bolsonaro comenzara a tomar las medidas preventivas para saber si sí o no tenía la enfermedad. Lo cual medios lo tomaron como un hecho confirmado y pues bueno, se creó toda esta polémica. Sin embargo, esta es una fake news. Quiero también mencionarles que esto surgió luego de una reunión que tuvieron tanto el presidente de Brasil como su vocero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo cual también se ha desatado otra polémica, puesto que el presidente estadounidense no ha dado un comunicado de que está tomando las medidas o las pruebas para confirmar o descartar que puede estar contagiado con esta enfermedad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué medidas tomarían después de saber que se han reunido con una persona que ya ha sido confirmada con el coronavirus? Más noticias como estas las pueden encontrar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en arroba contra peso C por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos la próxima. Más noticias.